Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es juega de manera gratuita al juego Diabotical. Y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal. En esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar gratis en la web de la gente de Epic Games, o sea, la Epic Game Store. Se trata del juego Diabotical, juego de la desarrolladora DGD Studios. Se trata de un juego multijugador de disparos en primera persona, ambientado en un universo donde los Eggbot viajan de planeta en planeta transformando cualquier ubicación interesante que encuentren en campos de batalla para luchar entre ellos por diversión. Diabotical es un juego divertido para todo tipo de jugadores y jugadoras, con modos de juego fáciles de aprender, emoción desde el principio y modos que suponen un mayor desafío para aquellos que dominen los movimientos rápidos, las armas y las tácticas del juego. Con una gran variedad de modos de juego y partidas clasificatorias por equipos e individuales, todos los jugadores y jugadoras encontrarán algo que se adapte a sus gustos. Personaliza los diseños de tus Eggbot y sumérgete en partidas rápidas con tus amigos y amigas, o pon a prueba tu destreza frente a los mejores jugadores en partidas clasificatorias. Diabotical incluye una gran variedad de armas que se adaptan a situaciones diferentes y requieren distintas habilidades para dominarlas. Hay pequebolas en todos los modos, una amplia variedad de pequeñas granadas con personalidades que tienen funciones útiles como derribo, humo, campo de ralentización y curación. Con el fin de seguir trabajando con la comunidad de jugador y jugadora, los desarrolladores han llenado el juego Diabotical con un montón de funciones creativas, tanto para el editor de mapas y para el editor de la interfaz, como para las físicas personalizables a través de salas personalizadas. Crea tus propios mapas con el mismo editor de mapas del juego que utilizan los desarrolladores. Así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento, pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games, o sea, por la Epic Games Store, que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, donde podrás saber más de este juego, y si te interesa, pues podrás descargarlo e instálerlo en tu ordenador para siempre y de manera totalmente gratuita. Bueno, hasta aquí la noticia. Vaya, vaya, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube, Twitter e Instagram. Os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando haya una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.